Hola a todos, es Mano y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hacer un almuerzo o comida super fácil y rápido. Vamos a hacer tres tipos diferentes de ensalada de huevo. Yo no sé ustedes, pero para mí el huevo es esencial en la dieta keto. Mis razones, uno, es económico, se puede conseguir super fácil. Dos, la cantidad de recetas y variaciones que se pueden hacer con los huevos es impresionante. Y tres, digamos que es los macros de grasa y carbohidratos que tienen son increíbles. Para comenzar les voy a mostrar los ingredientes de cada una, así que vamos. Estos son los ingredientes de la primera variación. Dos huevos duros en un bowl. Tocineta cocinada y picada, 20 gramos. Cebollín o en inglés chives, entre 4 y 5 gramos. Todos van a llevar sal, pimienta, sriracha o la salsa picante que deseen y mayonesa. Tenemos los dos huevos ya pelados y los voy a picar. Tenemos picado el bowl, ponemos todo sobre una balanza y comenzamos. Tenemos mayonesa, esta es light porque es la que había en la casa, pero normalmente la que me gusta comprar es mayonesa 100% grasa, normal. Lo malo de las light es que traen más carbohidratos. Esta tiene un gramo de carbohidrato por porción, lo tendré en cuenta en mis macros. Entonces a los dos huevos, 30 gramos de mayonesa, así me gustan a mí, ustedes pueden variar la receta. De los 20 gramos de tocineta le voy a poner casi todo y dejo un poquito para decorar. El cebollín, les voy a mostrar un truco, como me gusta a mí picar las hierbas. Con una tijera primero corto la parte de abajo y simplemente corto las hierbas. Tanto o tampoco como ustedes les guste. Acá arriba les voy a poner los macros, tal cual la estoy haciendo yo. Sal y pimienta. Y ahora sriracha. Yo le echo más o menos una cucharadita porque me gusta bastante el picante. Una cucharadita tiene un gramo de carbohidratos también para tener en cuenta. Rescatamos esto. Todo en un bowl. Yo hago esto en el mismo bowl que me lo como porque no me gusta ensuciar de más. Lo revuelvo y mientras revuelvo voy despichando el huevo. Como les dije pueden ponerle más o menos mayonesa según como les guste. el resto de la tocineta y un poquito más de cebollín Primer egg salad listo. Esta es con tocineta y chives. Sabe un poco como un loaded potato. Muy, muy rica. La siguiente va a ser un egg salad de curry. Entonces tenemos los dos huevos ya picados. Curry en polvo. Apio. Aproximadamente 25 gramos. 20 gramos de cebolla blanca. Acá lo que vamos a hacer es picar el apio y la cebolla bien pequeños. El apio y la cebolla me gusta por la textura crocante pero hay que tener cuidado con la cebolla porque puede subir bastante los carbohidratos. Igual mayonesa. A este le vamos a echar 35 gramos. Curry en polvo. Un cuarto de cucharadita. Pimienta. Pimienta. Sal. Igual con un tenedor. Mezclamos. Esta va a quedar mucho más crocante que la otra. Si no les gusta tanto el sabor a curry le pueden echar menos. O si les encanta le pueden echar más. Aquí al lado están los macros de esta. Tal cual como la hice. Esta última va a ser una ensalada de huevo mexicana. Entonces tenemos 2 huevos cocidos ya picados. 30 gramos de tomates. Los vamos a picar. 10 gramos de salsa verde. Pimienta cayena. Sal pimienta. Suero costeño o sour cream. Y un aguacate pequeño o medio aguacate. Acá ya se que le voy a tener que quitar esta parte. Entonces calculo que estas dos mitades son medio aguacate. Agregamos medio aguacate. Los tomates. Pimienta y sal. Esta vez sin mayonesa. Vamos con sour cream. Suero costeño. 20 gramos. La salsa verde. Yo ya tengo una abierta. Le voy a echar 10 gramos. Si les gusta menos el picante no le tienen que echar. O le pueden poner menos. Pimienta de cayena. Solo un toquecito. Y se me olvido mencionarlo. Pero también va cebollín picado. Mezclar. Incluso así sin mezclar. Se ve buenísimo. Cogemos con un tenedor. Es importante que el aguacate esté maduro. Esta mexicana que yo llamo me encanta por los colores. Si quisieran más textura también le pueden agregar apio. Y terminamos. Fue así de fácil. Creo que uno se demora más hirviendo y cocinando los huevos que haciendo estas tres recetas. Los macros igual se los voy a dejar abajo y la receta de cada uno para que no se preocupen. Los hice de dos huevos porque tenía que hacer varios y probablemente no me los vaya a comer a lo largo del día hoy. Pero si fuera un almuerzo para mí, yo comería tres huevos. Incluso lo pueden hacer de cuatro, cinco, seis. Lo chévere de estas recetas es que lo pueden hacer de la cantidad que quieren. Multiplican los macros. Tienen almuerzo para toda la semana. Guarda súper bien en la nevera. Miren, lo más importante de esto es que lo hagan a su gusto. Estas son solo ideas, pero para que vean todo lo que se puede hacer con ensaladas de huevo. Ahora, claramente lo más importante es probarlo. Acá tenemos la de tocineta, sriracha, mayonesa y cebollín. Probemos. Buen provecho. Deli. Amo la sriracha. La tocineta está crocante. Y el cebollín le da un toque fresco. Muy bueno. Ahora, la de curry con cebolla y apio. Quiero que oigan cómo va a sonar el apio. ¿Listos? Muy, muy rica. Mi abuela hace un pollo al curry y esto me acuerda justo a esto. La calidad del curry pues va a influir un poquito en el sabor, pero no tiene que ser ningún curry súper especial. Y ahora, la ensalada de huevo mexicana que tiene aguacate, sour cream, tomate, cebollín, salsa verde, cayena. Probemos. Buen provecho. Está a pesar de no tener mayonesa, es súper cremosa. El aguacate más el sour cream. Hace que sea súper súper cremosa. Los poquitos pedazos de tomate son muy frescos y explotan en la boca. Muy, muy rico. Creo que mi favorita de todas es esta. Solo porque es sriracha y tocineta y cebollín. Para mí no hay nada, nada que le gane. Algo que les quería comentar es que si no lo han hecho, me encantaría que se suscribieran al canal. Abajo está el botón y si ven una campanita al lado, prendan la campanita. Esas son las notificaciones. Como estoy subiendo videos tan seguido. Si no prenden la campanita, puede que se pierdan un video y bueno. También los invito a que me sigan en Instagram. Ahí se los dejo. Abajo está el link. Es mi red social principal. Estoy muy activa todos los días. Y es la mejor forma para escribirme y hacerme preguntas. Si les gustó el video, por favor denle like. También me encantaría que en los comentarios me dijeran si hicieron las recetas o qué otras recetas de ensalada de huevo, egg salad, tienen. Gracias por ver el video una vez más y nos vemos muy pronto. Chao.